6.58, ya en otras noticias, la mamá del joven colombiano que murió en el incendio del centro migratorio en México está a la espera de viajar para reconocer el cuerpo de su hijo. Miguel Ángel, habló con la mamá y habló con algunos de sus familiares. ¿Cuándo será este viaje y qué detalles se conocen de esta historia? Juan Eduardo, ¿qué tal? Pues mire, los detalles sobre la fecha y hora en que viajará la mamá de Julián justamente todavía se desconocen. Ella nos ha indicado que ya adelantó todo el papeleo correspondiente que le indicaron las autoridades, recordemos que es el pasaporte y ahora está únicamente a la espera de una indicación del gobierno mexicano que pueda autorizar ese paso. De esa manera, ellos serían los que autorizarían y precisarían de esa manera cuándo sería la fecha del viaje. Mientras tanto, lo que dice esta mamá que es importante en este momento y que es el mejor, el mayor objetivo de la familia en estos momentos, es poder traer de nuevo a Julián a tierra colombiana, ir hasta México, reconocer el cuerpo y de esa manera empezar esta gestión. Hablamos con la señora Sandra. Julián Villamil, 22 años, es el colombiano que perdió la vida en una celda en México durante un incendio que le arrebató la vida a 38 personas más. Desde ese momento, su familia ha enfrentado un proceso con ayuda de las autoridades colombianas para poder viajar hacia ese país, reconocer el cuerpo y traerlo a tierra colombiana. Necesito que me ayuden al pasaje de México para yo poder ir a traer a mi muchacho y poderle darse cultura. Julián, según su familia, viajó en dos oportunidades hacia ese país en busca de mejores oportunidades. Reclaman que se haga justicia. Porque yo nunca me imaginé, yo siempre me imaginé que si de pronto me lo cogían en inmigración y si él pasaba bien y si no, pues me lo devolvían. Pero yo nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Es más, ahora en el video solamente se ve que echaron seguro y no le abrieron la puerta y no los dejaron salir. El papeleo está totalmente listo. Ahora solo esperan una directriz. El sueño de la familia de Julián es que pueda descansar en paz. Gracias. Gracias. Gracias.